Lo siento, Ariel, pero mi tío insistió en que viniera solo. Así que espérame, volveré pronto. Oye, ¿te enteraste? Su esposa era una sirena. ¡Dios mío! No sabe nada de modales humanos. Me pregunto en qué estaba pensando Eric. Niña imprudente, ¿no extrañas el mar? ¿Yo, eh? ¿Qué haces aquí? Así que dime, te has convertido en la persona que siempre has querido, ¿no? ¿O es que el mundo humano no es lo que pensabas que era? Como dijo ese cangrejo, la vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. En especial para seres como nosotros. Así que, Ariel, ¿vas a volver? No. Lo siento. Maldición, no puede ser. ¿Fracasé en mi reclutamiento? Bueno, ya estoy aburrido. Pronto sentirás nostalgia de nuevo y empezarás a llorar. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que estés aburrido como una ostra? Nos vemos. Volveré. Vaya, ¿vas a volver a visitarme? Vete al demonio. Tengo trabajo que hacer. Ya sabes, tratar de seducir a una princesa es uno de los trabajos malvados que tenemos los villanos. Sigue siendo el mismo. Yo ven. Vaya. 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 CC por Antarctica Films Argentina